Hola chicas, el día de hoy les traigo un DIY de cómo pueden hacer su propio labial morado o lila como les estoy mostrando en este caso ya que este tono es uno de los más difíciles de conseguir y me parece que se ven súper bonitos en los labios y están muy de moda vamos a necesitar un labial rosado o fucsia, en verdad es solo un pedacito delineador de ojos en jumbo preferiblemente si tienes azul un primer que te sirva que sea de un color claro como blanco si es que lo quieres lila como el que yo te estoy mostrando y también fuente de calor y materiales para trabajar con este y derretir los productos yo estoy utilizando como puedes ver una cuchara metálica grande y para el empaque estoy utilizando este de los color burst de Revlon entonces estoy colocando los restos de labial rosado que me quedaban y estoy trabajando por supuesto en una servilleta porque fue un desastre y ahora estoy sacándole punta a mi bumbo azul, como pueden ver es un azul eléctrico estoy cortándole las punticas para colocarlo no hay ningún tipo de problema en colocar este tipo de productos en los labios a veces que sea muy muy reseco que para eso puedes colocar vaselina y que derrita mejor una vez que hayamos colocado nuestros dos productos con los colores principales vamos a proceder a colocar la cucharita en el calor y a mezclarlos mientras se derriten para ver que color vamos obteniendo yo usé un rosado clarito porque quería obtener un tono lila sin embargo me di cuenta que con el azul se veía muy grisáceo y por eso van a ir viendo que yo utilicé un labial un poco más fucsia y tal y fui mezclando al igual que coloqué esta prevasca blanca para que de nuevo se viera más lila entonces es una cosa muy experimental digámoslo así tienen que ir mezclando, ven lo que les digo del labial fucsia tienen que ir mezclando hasta que obtengan el tono deseado en la mezcla y mientras este siga caliente y líquido vamos a proceder a colocarlo en el envase donde lo vamos a almacenar aquí tenemos el color final y voy a colocarlo directamente en el empaque recuerden que estoy utilizando uno de los color force hagan esto sobre una servilleta o algún sitio que lo puedan manchar porque pueden ver el desastre que hice yo mientras sacaba producto, mezclaba, colocaba la cucharita aquí y allá y bueno así queda, luego lo cerré y lo metí al congelador para que enfriara pero esto solo requiere unos minutos una vez que el producto se haya solidificado vamos a obtener esto como pueden ver se les hizo como un huequito en el medio, no sé por qué pero funciona perfectamente aquí pueden ver como lo aplico el tono que estaba buscando yo era un lila porque de hecho tengo un labial más o menos del mismo tono que me gusta muchísimo pero ni siquiera sé que marca es súper viejo y quería lograr algo similar y bueno este procedimiento como pueden ver es muy sencillo y es una manera en la que pueden utilizar algunos productos como por ejemplo el delineador en jumbo para crear otras cosas nuevas como podría ser este labial ahí les estaba comparando los dos labiales tanto el que hice yo como el que tengo en verdad me gustó muchísimo y me parece que es un color también interesante para usar durante el Halloween recuerden seguirme por mis redes sociales y suscribirse a mi canal si les gustó les mando un besito y chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!